Hoy nos hemos reunido los voluntarios de la Protectora Hogar de Paz y otras personas que se han sensibilizado con el tema para sacar los cuerpos de los galgos que descubrimos hace 15 días habían sido arrojados a este foso, dándoles un final más que trágico y deplorable y lo que intentamos es darles un final digno y además poder tratar de recabar más pruebas para imputar a los responsables de estos hechos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Mirad! 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 ¡Mirad!